¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Lo prometido es deuda. O le metes una paliza a la ternera... Un cachopo... O le das con el rodillo... Habe siempre tunea sus comidas... Vale. ¡Ja! Ven aquí, ayúdame. ¿De la gente tengo que ayudar? Mira este, mira este qué miedo da. ¡Ay! ¡Ay, Juan! ¿Pero por qué agita la leche? Que yo voy a hacer esto como me dé la gana. Hacer bien, muy bien. ¡Ay, ay! ¡Ay, Juan! ¿Lo irás a meter la mano con eso? ¡Venga, Juan! Te pareces al muñeco de Michelin ese. ¡Buena más! Sí. Se me pone la lengua como una butifarra. No sé, pero me estás estresando, ¿sabes? En esta casa no paramos. ¡A de la casa! ¡Qué rico, por Dios! ¡Qué gracioso, Juan! ¿O sea, pretende meter el cachopo aquí? ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Mírale qué arte! O sea, eres una estafa de cocinero. ¡Una, dos y tres! Todo lo que está pasando aquí es verdad. ¡Adiós! Gracias por ver el video.